¿Qué es la historia de este lugar? De ser la colonia más pobre de la América española A ser el país con mayor ingreso per cápita de toda Latinoamérica ¿Te metiste con alguien o no? No Fer, ¿por qué viniste? Bueno, ya te dije, ¿no? No sé, no fue suficiente ¿Te molesta que haya venido acá? Me molesta, me encanta, no sé, depende Primero de ellas, todas tus cosas, tu ropa Después de esas bicicletas que jamás en tu vida ocupaste ¿De qué sirve que los quieras si no te sientes bien viviendo con nosotros? Pensé que era feliz Yo también ¡Vámonos! ¡Vámonos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.